Antorcha TV Periodismo crítico Doctor en Economía, Abel Pérez Zamorano, en su opinión semanal. Sus propiedades, en el caso de los alimentos, propiedades nutritivas, en el caso de la vivienda, todas las características propias del inmueble. Se ha dicho también que el consumidor es racional, que su conducta siempre se ajusta a una consideración, a valorar los pros y los contras de lo que adquiere y cómo atender de la mejor manera posible sus necesidades personales. Y una tercera característica o postulado de la economía moderna es que el consumidor es rigurosamente individual en la toma de sus decisiones. Cada quien decide por su cuenta qué compra, cuándo lo compra y para qué. Sin embargo, estas tesis se ven refutadas por la propia realidad. Refiriéndonos a la información, no todo mundo sabe lo que está comprando. Muchas veces las empresas engañan a los consumidores. El sistema de información en etiquetas no contiene todo lo que los productos deben tener. Se simula la composición nutricional, por poner un ejemplo. Las viviendas frecuentemente tienen vicios ocultos que el consumidor no conoce de entrada. De modo que más bien existe lo que se conoce como asimetrías en la información. El vendedor sabe más que el comprador lo que está vendiendo. Pero frecuentemente el comprador resulta sorprendido, engañado por el vendedor. En cuanto a la racionalidad, es cierto, los consumidores intentan aplicarle racionalidad a lo que consumen. De todas maneras, muchas veces mediante la mercadotecnia, mediante la manipulación por los medios, al consumidor se le hacen comprar cosas que incluso dañan su salud. No solo no le benefician, le dañan. Y de todas maneras se compran las mercancías. Por tanto, yo puedo decir que no es tan seguro que exista la validez de esos tres postulados que la economía moderna nos enseña. En una conferencia impartida por el líder del movimiento antorchista en el Estado de México, Jesús Tolentino Román Bojorquez, señaló el pobre apoyo que tiene la educación en nuestro país. Ante unos 1.500 jóvenes estudiantes de diferentes estados del país, el dirigente del movimiento antorchista en el Estado de México, Jesús Tolentino Román Bojorquez, dijo que en México hay poco apoyo a la educación y en general para cubrir las necesidades básicas de la población. El dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, que es dinero que procede del pago de nuestros impuestos y de la venta de petróleo a Estados Unidos, petróleo que es de los mexicanos, que no es de ningún particular, va a parar a manos de los ricos o va a parar a manos de los políticos que ven en el ejercicio público la oportunidad de oro de hacerse multimillonarios. El líder social dijo que los problemas que aquejan al país, principalmente la creciente pobreza que afecta a cerca de 100 millones de mexicanos, son resultado del modelo económico neoliberal y para cambiarlo se debe acceder al poder político nacional. Antorcha debe de crecer y crecer a una velocidad mucho mayor, mucho mayor a los 40 años que han transcurrido, porque en este país, de acuerdo con las leyes establecidas, la única manera de acceder legalmente al poder es por la vía democrática, o sea, por la vía de las elecciones. Jesús Tolentino Román dijo a los jóvenes que a pesar de la edad no deben de ser ajenos a la problemática social y económica que también les impacta y los invitó a ser parte de la creciente población organizada que está luchando por mejores condiciones de vida. Comerciantes y tianguistas de Chimalhuacán piden que la familia Preiser deje de estar cobrando cuotas a diversos comerciantes. Un centenar de tianguistas del Frente Unido de Chimalhuacán acudieron a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación ubicadas en Avenida a Bordo de Sochiaca, en Etzahualcóyotl, para exigirse revoque el fallo a favor para el cobro de derecho de piso otorgado a la Fundación Unidos por la Justicia, liderada por Margarita Echeverría Preiser, en los tianguis Plaza Toluca, Jaltipac, Ejido Colectivo Agrarismo y Torres. De acuerdo con el representante legal del Frente Unido de Chimalhuacán, son más de 1.300 tianguistas a quienes la familia Preiser les cobra de 30 a 50 pesos diarios por derecho de piso. Se han presentado 360 amparos, sin embargo los inconformes han sido amenazados y agredidos. Los buscan y los presentan aquí para que se desistan uno por uno y nieguen que ellos son los que presentaron sus amparos. Esta acción la han venido repitiendo en muchas ocasiones, con las personas más vulnerables, los traen a base de presiones, dejando gente armada en sus domicilios para hacer una presión mayor. Después de ser recibidos por personal del tribunal, fueron informados que procede el recurso de revisión ya que existen irregularidades, lo que es el primer paso para que el cobro sea regulado por la autoridad municipal de una manera justa. Este año, el movimiento antorchista hidalguense en la región Huichapan festeja su sexto aniversario luchando contra la pobreza y procurando el desarrollo de los habitantes de la zona. Por eso, te invitamos este 2 de octubre a que te sumes con toda tu familia y amigos al acto político-cultural, donde más de 15.000 hidalguenses conmemoraremos tantos logros. No lo olvides, este 2 de octubre tienes una cita a las 8 de la mañana en el municipio de Huichapan. ¡No faltes, corre la voz! En el municipio de Los Reyes, La Paz, el diputado local Fernando González Mejía lleva jornadas de salud gestionadas junto con el movimiento antorchista. En el recién inaugurado Teatro Auditorio Atlas Alpa, ubicado en la colonia que lleva el mismo nombre, se realizó la primera caravana de servicios de asistencia social, que incluye jornada médica de especialidades, recepción de documentos de liconza para cualquier lechería del municipio de La Paz y venta de abasto popular a bajo costo. Esta caravana es parte de las sesiones que realiza el diputado local antorchista, Fernando González Mejía. Organizamos esta jornada de salud y de servicios de asistencia social, porque tenemos, aparte del apoyo del DIF Iztapaluca y del DIF Jimalhuacán, que gestionamos como diputado, establecimos la comunicación con los presidentes municipales de ambos lugares para solicitarles su apoyo, ya que en el municipio de La Paz carecemos de toda posibilidad para dar estos servicios. También tenemos aquí el programa de abasto, tenemos programa de sonosis a través de dos fundaciones que nos están ayudando y un programa de alimento. Más de 800 familias fueron beneficiadas a través de los distintos servicios gratuitos, entre los que se encontraban estudios de osteoporosis, optometría, glucosa, toma de presión, dental, consulta general, vacunación, cortes de cabello, medicamentos, venta de abasto con 80% de descuento, además la recepción de documentos para afiliarse a Liconza y certificación de estudios por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Y en Tenango del Valle existe un gobierno que es insensible a las demandas de sus ciudadanos. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos muestra esta situación. El gobierno de Tenango del Valle no cumple a sus gobernados, ya que el pasado 25 de febrero de este año acudimos a las oficinas de la Presidencia Municipal para hacer llegar nuestro pliego petitorio, donde especificamos las necesidades básicas de los más desprotegidos. José Francisco Garduño Gómez prometió durante su campaña política apoyar al campo la educación, el comercio y mejorar los servicios. Ya no quiso atender las demandas de fertilizante, la demanda de una escuela preparatoria que ellos mismos avalaron como buena y justificada, las demandas de tanques de agua, de pavimentación, demandas de drenaje. En nueve preparatorias del municipio se encuentran estudiando cerca de 2.000 estudiantes, pero en la demarcación hay cerca de 8.000 jóvenes entre los 15 y los 19 años. Solo el 25% de la juventud del lugar cursa al nivel medio superior. Es falso que en Tenango se apoya la educación. Estamos pidiendo que nos apoyen con módulos sanitarios, con la construcción de dos aulas UC2, con becas para 40 estudiantes y además con notacas también para 40 estudiantes. Esto ya no es de que si se puede o no se puede, tenemos que sacar adelante esa escuela. Es más, ya está trabajando la escuela. Y pues es necesidad, se está viendo la necesidad que se ocupa la educación de nuestros hijos. Porque habla el gobierno de mucho apoyo a la educación, apoyo al campo y no más nada. De acuerdo a los datos IGESEM, Instituto de Geografía Estadística Catastral del Estado de México, los recursos de participación que recibe el municipio de Tenango oscilan alrededor de entre los 280 millones de pesos, de los cuales 15 millones son recaudados vía impuestos. Aún con este presupuesto, el alcalde dice que no hay recursos para los campesinos y menos para la educación. Todo mundo se tiene que dar cuenta cómo nos están tratando. Y ya invitamos a la comunidad a que si tiene demandas y que no ha sido atendida aquí por la presidencia de Tenango, que se junte con nosotros. Ya hoy nos entrevistamos con los trabajadores que fueron despedidos aquí de presidencia de Tenango. 450 trabajadores de presidencia que están diciendo cuándo es el próximo movimiento para unirse con nosotros. Aquí la situación en Tenango no es nada alentadora. Las comunidades de San Francisco, Tepecho Xuca y Santa María Jajalpa suman cerca de 10.000 pobladores y su demanda de una escuela de bachillerato al señor Garduño Gómez no le da ni frío ni calor. Sin embargo, el movimiento antorchista gestionó recurso federal para construir la escuela preparatoria José Vasconcelos en la localidad de Tepecho Xuca y en próximos meses estarán listas las instalaciones para los más de 60 alumnos inscritos para el ciclo escolar 2016-2017. Entre las demandas de los tenanguenses están apoyos para el campo con fertilizante subsidiado, semilla mejorada, maquinaria agrícola, además de la edificación de dos aulas y módulos sanitarios para la nueva preparatoria en la comunidad de San Francisco, Tepecho Xuca, construcción de dos tanques de agua, acondicionamiento de caminos a cacosechas, entre otras carencias que sufre el pueblo de Tenango. ¿Qué hacen para el pueblo? ¿Qué le trabajan al pueblo? No es cierto. Nos engañan todo tiempo. Y eso ya no se va, ya no es justo. Hay que luchar. A todo el campesinado, yo sí lo invito. A todos los campesinos. Hay que pararnos ahora, así como dicen, pararnos de manos. Nosotros somos gente y tenemos nuestros derechos y los vamos a hacer valer a partir de hoy. Y vamos a informar a todo el municipio y también a la capital del estado que aquí, en el municipio de Tenango, no se preocupan por las necesidades de la gente humilde. No se preocupan por las necesidades de la gente pobre. Y es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Que nos sigan nuestras diversas redes sociales y por supuesto lo invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Antorcha Campesina. Por el gusto de su atención, a nombre de todos los que realizamos Antorcha TV, yo les deseo que tengan un feliz día.